¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. El próximo viernes se conmemora el Día Internacional de Lucha contra la Homofobia. Esta fecha nos ha servido en Espiral para año con año revisar las cosas, la situación a propósito del trato que en México se da a las personas homosexuales, lesbianas y trans. Este corte de caja nos demuestra que siempre hay avances, pero también hay retrocesos y cuestiones que van muy rezagadas. Hoy vamos a observarlas todas porque este es un mapa mental, normas, ambientes que se van transformando. Sabemos, por ejemplo, por la Enadis 2010, que cerca de 7 de cada 10 mexicanos están hoy de acuerdo con que dos personas del mismo sexo puedan casarse. Sin embargo, más, poco más de la mitad de la población están en contra de que puedan adoptar. ¿Cuáles son los argumentos que juegan en esto? Hay al mismo tiempo un crecimiento significativo de los crímenes de odio contra personas homosexuales. Crímenes que han transformado la vida, por ejemplo, de Puebla o de Chiapas u otras entidades. ¿Por qué los crímenes de odio permanecen a pesar de estos avances en los mapas culturales? Todos estos temas los abordaremos esta noche. Comenzamos. En nuestro país, la discriminación por orientación sexual a las personas de la diversidad es una constante. Seguramente alguien a quien conoces, con quien convives, alguien de tu familia o de tus amigos ha pasado por un mal momento. Por ejemplo, una burla, una injusticia, se le ha negado un servicio, o se le detuvo sin razón, o simplemente no volvió a casa. Nosotros tenemos el poder de cambiar esta realidad. Este 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, te invitamos a sumarte usando el hashtag ReaccionaMéxicoSinHomofobia. 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 Todas y todos somos uno. ReaccionaMéxico. Construirnos como una sociedad que sabe vivir con riqueza y con paz y diversidad no ha sido tarea fácil en México. Y este tema que hoy abordaremos es uno de los principales para que podamos saldar esa deuda con nuestra historia, con nuestra tradición. Les doy la bienvenida a quienes nos acompañan esta noche. Les pido, como esta edición espiral, que sean ustedes mismas, ustedes mismos quienes se presenten. Jaime, comenzamos contigo. Hola, buenas noches. Soy Jaime Morales. Soy productor de teatro. Soy arquitecto. Tengo una familia maravillosa. Soy papá. Soy homosexual. Y soy activista en pro de los derechos de todas las personas. Tienes un lugar formidable, el Café 22. Se ha vuelto un centro de reunión importante. Tu pareja es Felipe Nájera, un gran, gran, gran actor mexicano. Y tienes una niña que ha hecho la familia a la que te refieres. Así es. Entiendo que son de las primeras parejas que se casaron y que pudieron adoptar felizmente la Ciudad de México. Así es. Entonces, nosotros gozamos de estas libertades que se abrieron en la Ciudad de México, con el gobierno del PRD acá. Y con el trabajo de mucha gente, de repente llegamos a que te podías casar. ¿No habían pensado antes que querían casarse? No. No. O sea, cambió la ley y ahí se les antojó. ¿Sabes qué pasa? Cuando el día te das cuenta que eres homosexual, sacas el chip de la familia y la pones en otro lado. Entonces, no piensas en casarte, tampoco piensas en la guayina, ni en Valle de Bravo, ni en los hijos. No, ni en los perros. O sea, el paradigma se pone ahí, entonces ya no puedes romperlo. Entonces, los gays son solos y de repente te das cuenta que no somos solos, que hacemos nuestra familia uno con otro. Como luego descubres que la familia la haces solo, la familia la haces con un perro, la familia la haces con un tío, ¿no? Y nosotros descubrimos que éramos una familia, Felipe y yo, que éramos una pareja y éramos nuestra familia. ¿Vamos a ver cuánto llevan? Nosotros 13 años. Ya es una cantidad de años que se apila. Ya después de... Ya libraron dos comezones, por lo menos una comezón del século. De verdad, sí. Y entonces finalmente decimos casarnos y el día que decidimos casarnos, decidimos que queremos tener un hijo. O sea, es como dice Felipe, guardado en el clóset esa posibilidad que estaba como ni siquiera ahí puesta en la mesa. Y de repente dices, es una buena idea. Oye, sí, tengo cosas que dar, tengo amor que ofrecer, tengo tiempo, tengo una perspectiva de vida que puedo ofrecerle a alguien. ¿Ahorita nos puedes ayudar con esta contradicción que mencionaba hace un momento en la introducción? entre una población abrumadoramente a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, siete cada diez. Pero en medio tiempo, todavía muy reactiva el tema de la adopción. Lo dejo sembrado para que nos ayude a entender esas contradicciones. ¿Cómo han vivido ustedes esas contradicciones? Silvia, bienvenida. Me da mucho gusto tenerle aquí. Muchísimas gracias, Ricardo. La verdad es que, pues, platicarte rápidamente, este, mi nombre es Silvia Fernández, soy directora general para la Igualdad Laboral en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Dependemos de una subsecretaría de inclusión laboral y enamorada de tener la oportunidad de participar en un gobierno que cree en un México incluyente y en un México próspero, que cree y trabaja por eso. Creo fervientemente que en México lo construimos todos y que muchas veces es muy fácil quejarnos y esta es mi oportunidad de poder aportar la diferencia en muchos grupos vulnerables, no nada más dentro de la diversidad sexual. Creo fervientemente en la igualdad entre mujeres y hombres, en el tema de la protección a niños, en trabajo permisible, en edad para trabajar, en cuidar sus derechos, entre muchas otras cuestiones. Y este es sin duda un tema que al gobierno, al actual gobierno, le interesa mucho, le está poniendo mucho ahínco, incluso dentro de la nueva reforma laboral ya se vio un gran avance en el artículo segundo de la Ley Federal del Trabajo, donde hablas de un trabajo decente, no importando el tema de diversidad sexual, entre muchas otras cosas. Cuando durante la administración pasada se fueron reformando las leyes para impedir el aborto, fundamentalmente por un asunto reactivo a lo que había ocurrido el Distrito Federal, y fueron muchos gobiernos priistas los que hicieron esto. Uno se preguntaba si no iba a haber una ola reactiva, digamos, en este gobierno, ya en la presidencia también priista. Y ahí te preguntaría, ¿tú como funcionario has sentido que hubo un cambio que este México incluyente, en efecto, incluye a personas que se quieren, que son del mismo sexo, que pueden casarse, que pueden adoptar? ¿O tú has sentido que está dividida la discusión dentro del gobierno a propósito de este tema? Sabes que la instrucción ha sido muy clara. Vamos por un México próspero, vamos por un México incluyente, vamos por un México con responsabilidad global, no solo en este tema, sino en muchos otros. Y la instrucción es muy clara. La instrucción es cumplirle a México en estos temas. En el acuerdo del Pacto por México hay dos fundamentales que me gustaría platicar, el de una sociedad de derechos humanos, que incluye precisamente a las personas con diversidad sexual, el de un crecimiento económico, empleo y competitividad, que habla precisamente de esa igualdad para todos en el tema laboral. Y creo que precisamente y marcado en un tema fundamental como es el Pacto por México, podemos hoy dar pauta a que los mexicanos sigan creyendo en este gobierno por el que votaron, pero sobre todo a dar resultados a un poco más de 100 días de trabajo. Nos vas a ayudar mucho para entender cómo anda el mapa, la ruta, pues, para el avance de esos derechos y la construcción de un México que para volverse incluyente tiene que quitar muchos candados, muchas cerraduras que están puestos ahí para dejar fuera todavía a segmentos importantes de la población mexicana. Muchas gracias por estar aquí. Silvia, le doy la bienvenida. Muchísimas gracias, Ricardo, por la invitación. Mi nombre es Jessica Aragol, yo soy coordinadora de comunicación y relaciones públicas para Population Services International, hoy Inspira AC, una organización que tuvo la iniciativa de generar un programa para la población LGBT llamada Reacción a México, RMX, y que a su vez esta organización ha desarrollado una campaña precisamente para conmemorar el 17 de mayo que se llama Reacción a México sin homofobia. Es mucho que estés aquí. Es de ustedes el video que vimos a la entrada. ¿Cuál es el propósito de este video? Pues, el propósito de este video y bueno, es promocionar para el 17 de mayo el uso del hashtag Reacción a México sin homofobia con la intención de poderlo hacer un trending topic, poder hacer, digamos, un movimiento nacional a favor de esta fecha en conmemoración y poder visibilizar la problemática que existe en el país a materia de homofobia y de transfobia. Bueno, si lo hicieras trending topic es porque hay una tendencia en la población mexicana a rechazar la homofobia. Yo te pregunto si en efecto más allá de las personas lesbianas, gay, trans, hay un rechazo a la homofobia o es un tema que digamos entre los bugas como se dice normalmente está muy lejos, no les toca la vida cotidiana. Claro, nosotros nos enfocamos no solamente a la población LGBT, incluimos a la heterosexualidad, porque creemos que a fin de cuentas todos y todos somos una y creo que la problemática no está solamente en la heterosexualidad para la comunidad LGBT, sino también de repente de la comunidad hacia la heterosexualidad. Creo que todos somos, debemos estar conscientes y unirnos justamente en esta problemática. No hay que estigmatizar justamente pues esta cuestión de dónde viene la homofobia, la transfobia. Esto puede ser en todo el país y en todas las poblaciones. Judith, bienvenida, mucho gusto tenerte aquí. Yo encantada de asistir, de acompañarlos y de platicar de mi tema favorito. Es tu tema favorito y por lo que te has hecho respetar enormemente. Muchísimas gracias. Bueno, yo soy teóloga, yo me defino como lesbiana, feminista en pro de la liberación y de la democracia. Es como lo que defiendo, son los temas y tu herramienta para hacer la teología. Así es, yo soy teóloga por la Universidad de Iberoamericana, tengo estudios de maestría en teología y mundo contemporáneo por la Universidad de Iberoamericana y acabo de terminar la maestría en derechos humanos por la Universidad de Iberoamericana. Y actualmente, y eso creo que debo subrayarlo, me desempeño como la directora de políticas de gobierno de la delegación Miguel Hidalgo. Ah, caray. Así es. O sea, ya puedes añadir en tu tarjeta que eres funcionaria público. Está interesante que nos cuentes cómo anda la autoridad local, la que está más inmediata a propósito de la construcción de un espacio común de coexistencia incluyente como se está planteando. Bueno, a ver, la primera pregunta, obvia, se instaura una conmemoración para el Día Internacional de Lucha contra la Homofobia. Pregunto, ¿cuándo? ¿por qué? Y de paso, definenme, ayúdenme a definir qué quiere decir eso de lucha contra la homofobia. Claro, en 1976 la Organización Mundial de la Salud saca del listado de enfermedades mentales la homosexualidad el 17 de mayo de 1976. Hasta antes de 76 todavía una enfermedad mentales. Así es. Y entonces la Organización Mundial de la Salud retoma esa misma fecha para el año 1990 y lleva al pleno de las Naciones Unidas y se instaura y se instituye el Día Internacional de Lucha contra la Homofobia el 17 de mayo conmemorando aquella fecha de 1976 cuando se le reconoce como un error histórico. Pero bueno, pudo haberse vuelto el Día de la Celebración de la Diversidad Sexual y no el Día de Lucha contra la Homofobia. Estamos hablando que ni en la actualidad es un día de celebración es un día de conmemoración precisamente porque la brecha de desigualdad para este sector de la población aún es muy grande. Estamos abriendo camino estamos abriendo espacios hoy por ejemplo desde el servicio público desde muchos otros espacios. Imagínate que de doscientos y tantos países solamente quince países en el mundo reconocen derechos en igualdad al matrimonio por ejemplo. No vamos muy lejos en la ciudad de México en México de los treinta y un estados y el Distrito Federal solo diecisiete estados de esos estados contamos con una ley en contra de la discriminación y solamente ocho estados de la República Mexicana reconocen el diecisiete o instauraron el diecisiete de mayo como el día local de lucha contra la homofobia. El Distrito Federal es uno de ellos y fue el primer estado o bueno la primera capital ¿Tú dirías es tanta todavía la discriminación por motivos de identidad sexual que no hay nada que celebrar más bien conmemoramos la lucha? Hay mucho que conmemorar porque hemos avanzado mucho gracias a este tipo de acciones en donde visibilizamos una forma de vida donde visibilizamos una forma de desigualdad y estamos trabajando para acabar con estas formas de discriminación y de marginación. Ayer me voy a hacer un balance yo decía en la introducción estamos viendo una época de claroscuros por ejemplo tengo casi que ponerme de pie no hay objetividad en eso de mi parte cuando esta semana el Instituto el Issste pues el Instituto de Seguridad de los Trabajadores al Servicio del Estado decide que si va a otorgar a las parejas de las personas homosexuales protección ¿por qué digo que es de celebrarse? porque el sexenio pasado la duchación pasada el Issste y el IMSS se habían negado a reconocer el matrimonio gay que se aprobó en 2009 en México en la Ciudad de México y dice no podemos darle a los volver beneficiarios a las parejas el Issste cambia esto me anuncia que el IMSS cambia y digo este país se está moviendo del otro lado pues traigo clavado en la tristeza lo que ocurre en Puebla donde hace año y medio ocurre uno de los asesinatos de odio a una persona trans más horrendos que uno haya observado en este país y sabemos que el acoso y el odio y la violencia sigue ocurriendo país donde ocurren las dos cosas ayúdenme a completar este balance de claroscuros a propósito de la cuestión homosexual mira yo creo que habíamos hablado fuera de cámaras que el problema de la educación es fundamental y si después se habla de educación podemos ahorita hablar de las costumbres o sea la gente dentro de casa tiene la mala costumbre de todo lo que no conoce rechazarlo todo lo que no conoce le tiene miedo y lo único que conoce es defenderse por sobre todas las cosas y y me explico si a los hombres a los niños varones se les enseña que pueden y deben de defenderse contra cualquier cosa las niñas no tienen no tienen de qué defenderse porque son protegidas por un niño o por un hombre o por su padre o por el abuelo por el tío o sea de repente convierten a los hombres nos convierten en el en la persona más importante más fuerte y la única que puede ser el que protege a los demás y con ese estigma se empieza a jugar y después estos hombres que de repente deciden cómo tú eras el hombre que tenías el poder ahora es un penetrado ahora decirles que te gusta o tu hombre dejas de estar ahí creo que tiene yo creo que tiene que ver con estas definiciones de género es un problema de género y es un problema de desigualdad de género porque las mujeres valen menos en esa teoría en esta realidad homo heteronormativa en donde el varón es superior a la mujer y entonces un varón que deja de ser varón porque no ama a una mujer sino a un varón es despreciado por la sociedad porque se parece a una mujer porque se hace mujer claro pero el mayor enojo es que tú lo tenías como lo rechazaste uy estás peor y de ahí viene un enojo un enojo o sea yo lo he vivido y lo veo y lo veo en la provincia y lo veo con la gente la más ignorante y la más encumbrada siguen pensando que las mujeres son para una cosa y los hombres somos para otra a veces dirían entre las cosas que no se han modificado que no se han modificado sensiblemente son los mapas culturales los lentes para mirar el rol de género así es para construir el rol de género que quizá es la última reforma que ocurre en una sociedad la última reforma es la cultural sin embargo hay otras que en las instituciones en las leyes y también en ciertos espacios de convivencia medios de comunicación se empiezan a mover les pido me voy a corte que regresemos a ubicar cuáles son esos avances y luego volvemos a ver las cuestiones que nos queda como pendiente que se con nosotros seguimos en espera hola soy Kikis soy lesbiana no me malentiendan no tienen nada de malo ser heterosexual o buga como ahora les dicen digo yo soy súper buga friendly tengo muchos amigos heterosexuales los quiero convivo con ellos los tolero muchísimo eso está padre pero ya que vayan caminando de la mano por la calle muestras de cariño en público que sean lo heterosexual que quieran en su casa pero ya los encuentras besuqueándose en cualquier banca de parque que respeten hay niños de hecho yo los apoyé mucho para esto del matrimonio heterosexual es un derecho constitucional pero que se reproduzcan o sea ¿a dónde vamos a parar? la realidad de nuestra sociedad Música Reacciona y súmate a las acciones que emprenderemos por un México sin homofobia. Infórmate en nuestras redes sociales y registra a tu organización. Reacciona México sin homofobia. Estamos de vuelta en Espiral hablando de la lucha contra la homofobia. Y me gustó mucho dónde puso Jaime el asunto. Me gustaría que acabáramos de abordar ahí. Hay un problema en nuestra sociedad y en muchas otras de no haber podido resolver estos roles rígidos de género. Como en efecto, los niños nacieron para ser bomberos. Las niñas nacieron para ser enfermeras. Y en ese sentido se empieza a construir en el mundo del trabajo, en los roles en la familia, en los roles en el espacio público, una suerte de rigidez que no hay luego forma de romper. Y se vuelve, si entiendo lo que estabas diciendo, como consecuencia de ello, se vuelve un asunto de intolerancia, luego de rechazo y luego de odio y hasta de violencia y crimen. Se va creciendo. Y no quiero cerrar esa discusión hasta que ustedes la hayan encontrado ya suficientemente discutida. O sea, decía Judit, hay un problema de los roles y la sociedad demanda modificar esos roles. ¿Cómo hacerle, Jessica, para cambiar esas nociones? Porque si uno está cerca a una persona homosexual, a lo mejor lo puede hacer. Pero si no, en efecto, le queda muy lejos y a partir de ahí surge el desconocimiento y la intolerancia. Pues yo creo que lo más importante es la información, ¿no? Y justamente cerrando el anterior bloque, hablabas de cómo los medios de comunicación y en este caso redes sociales, internet, puede provocar que la gente esté mal informada o al contrario. Reacciona México es un programa específicamente en redes sociales que trata de promover salud sexual y el ejercicio de los derechos humanos entre la población. Nosotros generamos información y la difundimos en nuestras redes sociales, pero no con la intención de ser imperantes y de a lo mejor enseñarte sobre algún tema particular, sino más bien nosotros lanzamos una serie de información que a lo mejor puede herir susceptibilidades a algunas personas, pero a lo mejor otras las encuentran adecuadas para su momento y su rol de vida. Y creemos que, bueno, a fin de cuentas la información es poder y es lo que nosotros nos dedicamos a hacer y estamos conscientes. Poner información a disposición de las personas cambia mapas mentales y comportamientos. Así es. Definitivamente. Yo creo que el gran problema de la información es que la mayoría de la población no tiene acceso a esa información. Yo oigo en muchos programas y con muchos amigos hablar de las redes sociales, ¿no? Si nosotros consideramos que 40 millones de personas viven en extrema pobreza, no se llega ahí, ¿no? Estamos hablando de un núcleo. Pero sí creo que la televisión tiene un papel primordial en trabajar la información. Y las televisoras, con excepción de Canal 11 y Canal 22, no han asumido un papel de difusión de los valores de la población. O sea, no hay nadie que te diga cómo ayudar a alguien a cruzar una calle. No hay nadie que te diga cómo debes de atender a alguien que no conoces y llevarlo al médico. De esas cosas primordiales, alguien decirle que tienes que respetar al de enfrente. No importa si es diferente a ti, si viene en silla de ruedas, si es moreno, si es güero, si usa anteojos. Yo creo que el respeto es una clave, una palabra que debemos como recuperar. Bueno, creo que estamos acostumbrados o hemos crecido haciendo juicios de valor hacia afuera. Si es bonito, si es feo, si es bueno, si es malo, si es alto, si es chaparro, en fin. Y hemos ido creando estructuralmente en la sociedad cosas rechazables. Las mujeres sirven para tener hijitos y para estar en su casa en los años 50, 60. Y para ser el quehacer. O sea, la funcionalidad de las mujeres era estar en lo privado y los hombres eran públicos. El discurso de feminismos ha ido transformando estas cosas apostando por la igualdad. Por eso yo digo que es un asunto de desigualdad de género tiene que ver. Y entonces resulta ser que hoy las homosexuales y las lesbianas rompemos con la funcionalidad. Las mujeres lesbianas no tenemos hijos, ¿no? Optamos por no tener hijos en algunas ocasiones, algunas sí los tienen. Y resulta ser que esos juicios de valor fueron creando un andamiaje de derechos. Y ese andamiaje de derechos dejaba afuera a muchísima población. Lo que ha hecho el movimiento internacional, mundial y local y de todo el país, ha ido creando estructuras para que se nos reconozca el derecho a la igualdad. No queremos privilegios, ni queremos ser tratados de manera preferencial. Solo queremos ser tratados de manera igual. A ver, Silvia, un tema ligado a tu campo es cómo le ha costado a las instituciones extender derechos a partir de vínculos legales entre personas del mismo sexo que contra el matrimonio. Lo digo por lo que ocurre hace unos años. En 2009 se aprueba el Distrito Federal, el matrimonio entre personas del mismo sexo. El gobierno federal recurre a la decisión ante la Suprema Corte de Justicia. Y finalmente la Suprema Corte de Justicia dice, esos matrimonios son igual de válidos que cualquier otro que haya existido en este país. Sin embargo, IMSS e ISTE dicen, pues dirá lo que quieras, la Suprema Corte y el Distrito Federal, que aquí no vamos a entregarle derechos a las parejas si estas son del mismo sexo. Recientemente el ISTE modifica esta circunstancia. ¿Me ibas a explicar cómo te explica, digamos, cómo interpretas tú el rechazo y por qué este cambio en el IMSS y qué esperarías tú en el IMSS hacia adelante? Mira, yo creo que estamos a un poco más de 100 días de iniciar este gobierno. Yo creo que ya han sido varios los cambios. En la Ley Federal del Trabajo, te reitero, en el artículo segundo ya se aclara que el tema de un empleo decente, de un empleo digno a través y para personas en situación de diversidad sexual o para familias diferentes. Y aquí hay un tema muy, muy interesante. Ya la Ley del Trabajo obliga a que se compartan esos derechos. En el artículo segundo, en el artículo tercero, incluso te quiero compartir algo que el 27 de febrero realizamos desde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por una instrucción del señor secretario Alfonso Navarrete Prida, que fue el día por la inclusión laboral. Es el primer país, México, el que en conjunto con la OIT, a través del Senado, impulsa una situación similar y esto simplemente para grupos en situación de vulnerabilidad y o personas de grupos vulnerables. ¿No hubo tensiones ahora que el Issste finalmente procedió a dar ese derecho? Parte fundamental, incluso el primero de mayo el presidente de la República lo dijo, el Seguro Social debe de ser para todos. Eso es parte de ser un México incluyente y creo que es fundamental que ya a pocos días del primero de mayo, a pocos días de un mensaje tan claro a la nación, se haya visto en el Issste. Me queda claro que el IMSS es todavía un proceso que se dará... Es un ejemplo que pone el Estado. Pero vamos para allá. Me parece que el Issste no está haciendo una cosa innovadora, está haciendo vigente, está cumpliendo el mandato que CONAPRED le ha dado a través de la resolución por disposición de 2011. A ver, cuéntame esto. En el 2000, nosotros fuimos la primera pareja en registrar, en lograr el reconocimiento de nuestro derecho laboral de la seguridad social, lo lió, en el 2010. En el 2010, ¿ante quién? El Seguro Social. Ante el Seguro Social. Finalmente lo ejecutamos en enero del 2011. Se fue al Seguro Social y dijimos, somos pareja. Y queremos nuestro derecho. Y queremos nuestro derecho. Nos sacamos nueve meses. Empezamos en 2010. Eso es un parto. Y en 2011 logramos el derecho, en 2011, en enero. Pero justamente todos los matrimonios que se realizaron en el año 2000, los que tenían seguridad social o derecho a la seguridad social, corrieron a querer ejercer el derecho y todos tuvimos que recurrir a un amparo. Todos. No se nos dieron en automático. Claro que no. Así que ahora que lo haga a través del Issste mi derecho, voy a ser la mujer más feliz. El 17 de mayo lo haré. Y entonces fuimos todos a levantar una demanda, una denuncia en CONAPRED. Y CONAPRED inició un proceso, juntó todos los casos, contra el Issste y con el IMSS y el Issste. Y finalmente, en 2011, termina siendo una recomendación por disposición indicándole al Seguro Social que tenía que eliminar todas las barreras para el reconocimiento de nuestros derechos. Y lo mismo con el IMSS y el Issste. Y lo extraño es que apenas hoy, en este año, es que se reconoce y se ejecuta esa indicación del Consejo para Prevenir la Discriminación de México. Es una ley federal, es un instituto federal que se encarga de combatir todas las formas institucionales de discriminación. Y no la... Pero reconozcamos el avance. Déjame ponerle el caso opuesto. Claro que sí. Te pido que me cuentes cómo te fue a ti con la ANDA cuando quisieron hacer lo mismo. Pues un poco pasó lo que sucedía con todas las instituciones que prestan el servicio social. En este caso es un sindicato. O sea, Felipe, tu pareja, es afiliado a la ANDA. Así es. Felipe es actor, sí, es afiliado a la ANDA. Y yo como su esposo tendría derecho a las prestaciones sociales que ejerce el sindicato en lugar del Seguro Social. O sea, la obligación es del Seguro Social y el sindicato decidió que los daba a él. Hay un acuerdo y cosas así. Entonces, ante la... O sea, los actores cotizan y la Seguridad Social... Se las da el sindicato, ¿sí? Lo que resulta es que en el Estatuto de la ANDA no está la figura de esposo-esposo, esposa-esposa o cónyuge, sino hay mujeres con esposo o hombres con esposa. Pero además las mujeres no le podían dar el beneficio a sus esposos. A ver, despacio, despacio, antes de que pasemos a tu caso. ¿Solamente los actores varones podían darle beneficio a su esposa? Así es. ¿Y por qué las actrices, que ha habido talentosísimas en este país, no podían darle seguridad a sus maridos? Mira, no hay un sustento, solo está haciendo el Estatuto. Y yo quiero suponer de lo que hablábamos antes. Viene de estas políticas de los 50's donde los hombres son los que protegen, no las mujeres. Y se viene arrastrando por muchos años y finalmente a partir de una resolución del CONAPRED donde no puede mandatar como en las instituciones públicas, porque es una institución privada y un sindicato, sino le indica... Le recomendó. Sí, le indica que sus políticas son discriminatorias. Y cambian. Entonces, ahora las mujeres ya le pueden dar a sus maridos derechos. Y en el caso de Felipe... ¿También? Ya también. Ya también, o sea... Ya, Felipe, ya te puede pasar esos derechos. Ejecutivo Nacional en la Asamblea del 27 de abril propone a la Asamblea que debe de haber un cambio, que es real, que hay una discriminación y de ninguna manera van a continuar con esta situación que es tan anómala y que por alguna situación no fue modificada. Pero ahora es coyuntural que se modifique. Entonces, ya hay una modificación ahí. Así es. Ahora, en el caso del IMSS, ¿podemos esperar también la modificación? Lo deseamos. Ya, que no sea por caso, sino que sea ya una norma general. Así es. Ahora, ¿cómo ven, digamos, hacia el resto de la República? Porque, a ver, esto entra por el Distrito Federal, empieza a permear a las instituciones de carácter federal, pero esto no es igual en Guanajuato, no es igual en Nuevo León. Hace rato tú hablabas de los estados, decían, no veo las cosas igual en los estados. Cuénteme, ¿cómo están viviendo las comunidades en los estados este rechazo, este maltrato, esta imposibilidad de expandir los derechos? Yo te cuento de los casos que nosotros conocemos. Conocemos ya compañeras y compañeros que se han casado en el Distrito Federal y han regresado a sus estados y han ido a ejercer su derecho de seguridad social y al final, a través de amparos, lo han logrado. En Michoacán, en... ¿Tú recomendarías recurrir a esa ley? Por el momento no tenemos otra más que las leyes que nos alcanzan. Ahora, decías en un momento, 68.57 cada 10 mexicanos están de acuerdo en el matrimonio gay en nuestro país. Muy interesante. Pero hay un gran rechazo a la adopción. Nuevamente, Jessica, me gustaría mucho que me ayudaras a explorar por qué este doble discurso. ¿Estás de acuerdo en que se casen? ¿Por qué estás en contra de que tengan hijos? Claro. Pues, la verdad es que creo que es un tema como un poco complejo, de repente como paradójico, donde, bueno, a fin de cuentas, encontramos, como bien lo comentas, que muchas personas de otros estados tienen que venir al país, al DF, a hacer, por ejemplo, sus cambios de sexo genérico, ¿no? En el caso de los chicos y chicas trans, ¿no? Y, bueno, respecto a... A la adopción. A la adopción. ¿Tú adoptaste? ¿Cómo lo están viviendo? Mira, yo creo que en relación a la pregunta anterior, siento que la situación es así. Si nosotros nos casamos, a nadie le va. No me afecta. Ya lo entendieron. Es de cada quien. Es de cada quien. Pero cuando la gente piensa en los niños, ¿sí? Se convierte un poco como... Porque es como los niños, los niños tienen que vivir como... Los niños yo los tengo que proteger. ¿Proteger de quién? Yo como persona, de todo. Pero solo se queda en una figura. O sea, si te das cuenta que el 70% de las familias que viven en común con padres e hijos, ¿sí? Hay maltrato familiar, yo no sé cuál es la preocupación que hay sobre los hijos. El trabajo infantil es promovido por los propios padres, por ejemplo, ¿sí? Entonces, es como una figura de diatriba de decir, no, cuidado, porque el bien superior del infante va por sobre todas las cosas. Y puede verse dañado cuando sean parejas gays quienes constituyen la familia. Pero tiene que ver con el estigma que está puesto sobre la homosexualidad, el lesbianismo y la transexualidad, ¿no? ¿Cuáles son las ideas que hay detrás de estas figuras? Las lesbianas y los homosexuales son aquellos promiscuos que tienen un sexo desordenado en todas horas con todas las personas. Una bola de perversos. Exacto, es una bola de perversos. Tú piensas en homosexual y ves a dos hombres, a dos mujeres teniendo sexo. Nunca piensas que son gente que trabaja, que siente, que produce, que es gente de bien. Solo ven esa imagen. Exacto. Y no la más bonita. Y entonces justo uno de los argumentos o parte de las ideas con las que tuvimos que combatir en el 2009 con la reforma de matrimonio era justamente con esta idea de vernos así y no vernos como ciudadanas y ciudadanos, como cualquier otra persona. No vernos como personas, sino vernos con ese estigma de ser homosexuales. Y entonces dices, bueno, ¿te quieres casar? Cásate y no tengo mayor problema, voy a hacer tus cosas atrás de la puerta y no tengo bronca. Pero ¿qué imagen vas a darle a tus hijos? ¿Qué van a ver? Bueno, lo que decía Norberto y lo que decía la jerarquía católica, ¿no? ¿Quién va a ser el papá y quién va a ser la mamá? Como si eso fuera a replicarse siempre en los modelos de las familias homoparentales. ¿Quién la va a ser de mujer y quién la va a ser de hombre? ¿De dónde va a sacar la imagen de un hombre o de la mujer? O sea, ¿cómo va a crear el niño esos estereotipos? ¿Cómo va a crear las figuras paterna o femenina y masculina? Esta idea equivocada. Creo que hay un tema que merece ser abordado y es que quizá la institución o el conjunto de instituciones más vocales en contra de las personas homosexuales y en contra de la adopción concretamente, sí están siendo las iglesias. Así es. Y a mí me gustaría mucho que exploramos qué papel se esperaría del Estado justamente para, digamos, contrarrestar, negociar, construir un diálogo distinto con estas voces, insisto, muy potentes. Vamos a corte y regresamos al tema. Quédense con nosotros, seguimos en escuchar. Hola, yo soy Manuna, soy actor, estudio de actuación y esto fue porque yo cuando era niño mi mamá me decía, ¿no? Hijo, cuando tú crezcas puedes ser lo que tú quieras, tienes la capacidad para ser lo que tú quieras, ¿no? Ahora mi mamá me dice que cuando me decía eso no se refería a que fuera actor, cuenta chistes y homosexual. Entonces yo le digo, no más, espérate, soy actriz, comediante y gay, te gané. Este 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, te invitamos a utilizar el hashtag Reacción a México sin homofobia. Todos somos uno, Reacción a México. Hoy día nuestra orientación solo representa un rasgo de nuestra personalidad. No una determinante de quiénes somos. Porque igual que tú, tengo un empleo. Una carrera. Una familia. Una pareja. Un grupo de amigos. Y un proyecto de vida. Es un hecho que no tenemos. Las mismas opiniones. Los mismos gustos. Las mismas creencias. Las mismas ideas. Los mismos valores. Hemos superado obstáculos como... El odio y la marginación. De una sociedad... Que carece de información. Y de apertura. Esto conforma la discriminación. Hoy podemos cambiar esto. Incluye. 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 Bueno, incluir no solo es un acto voluntarista. El Estado a veces tiene que frenar a quienes no quieren incluir. Y yo decía, hay voces muy potentes, pues desde las iglesias, desde algunas corporaciones más conservadoras, que mantienen los estigmas. Y yo ahí les preguntaba, ¿cómo tendría que hacer el Estado para que esos estigmas, potenciados por los medios de comunicación a veces, por las iglesias en otras ocasiones, van a ser derrumbados con tal de lograr la inclusión? Mira, es que si consideramos que la iglesia es el poder de facto más importante que hay. Más que Carlos Slim y... No, yo pienso que los medios de comunicación, y luego si hacemos un engranaje con la religión. Hay más monitores encendidos en los púlpitos los domingos que viendo una telenovela. O sea, y ahora sí es primero la iglesia que Carlos Slim y que el señor Azcárraga. O sea, definitivamente. O sea, si no, ellos no seguirían en la liga de la iglesia. O sea, la iglesia es la que está dando un mandato, un mandato de que no hay que romper con las reglas que nos han funcionado para la explotación, para la ignorancia y para seguir con el status quo. Concretamente, ¿están en contra de la adopción y están en contra de los matrimonios de personas de los medios? No, están en contra de todo aquello que no esté dentro de sus preceptos. Están en contra de las mujeres divorciadas en aquel entonces, de los matrimonios vueltos a casar, están en contra de, por supuesto, de la homosexualidad, de otras formas de vida distintas, están en contra de las otras religiones distintas a la suya, están en contra de aquello... De todo lo que no les conviene. Yo sí quisiera hacer un reconocimiento especial a nivel nacional, porque, bueno, a fin de cuentas, Sencida, por ejemplo, y Conapred, están apoyando también a la organización civil para que podamos dar visibilidad a esta problemática de la homofobia y la transfobia en el país. Y es el caso de, pues, este 17 de mayo vamos a tener una conferencia de prensa con la doctora Patricia Uribe y con el licenciado Ricardo Bucio, quienes van a hablar en la conferencia de prensa de la problemática, apoyando obviamente a esta campaña, Reacción a México sin homofobia, e invitando a la sociedad civil a que se incorporen en esta lucha contra esta problemática. Pero me respondes de manera interesante. El Estado puede, de una manera de actuar, es justamente promoviendo que ciertos temas se hablen y se normalicen. Yo creo que al Estado le toca afianzar este compromiso constitucional de defender los derechos humanos. Si entonces respondemos a este compromiso institucional o estatal de defenderlos, debemos defender y reafirmar el Estado laico de nuestra Constitución y de nuestras instituciones. Yo creo que el Estado tiene que empezar o debemos empezar precisamente por entender estos nuevos esquemas de familia. Y al entenderlos significa que los incluyamos. Si como gobierno se incluyen, eso hará más visible a la sociedad. Y esa es la segunda parte, que es labor de todos, que la sociedad entienda perfectamente que estos nuevos esquemas hoy son una realidad y que no podemos el Estado ni la sociedad partir de algo tan diferente o no verlo, cuando es una realidad ya muy tangible, cuando es una situación que todos vivimos día a día, que todos conocemos, que todos sabemos y que todos escuchamos, y cuando al final la obligación del Estado es proteger los derechos humanos de todos los ciudadanos. Los crímenes por onofobia son algo de lo que tendríamos que sentirnos muy mal. Muy. Cuando uno observa estos episodios, digamos, en entidades como Puebla, Chiapas, decía hace un momento, se deriza uno la vida. Y ahí vuelvo a preguntar, ¿sienten al Estado, y claro, no nada más al federal, todas esas instituciones donde se agrupa el poder que viene de la soberanía, ¿consciente de que este es un problema importante, doloroso, o más bien un Estado que está volteando para otro lado? Yo siento que es un Estado que voltea para otro lado, o sea, desgraciadamente no los crímenes por homofobia son lo único que tendríamos en lo que concentrarnos, o sea, los crímenes por género, los crímenes de odio contra las mujeres, la vulnerabilidad de todas las personas, hombres o mujeres, heterosexuales o homosexuales, es impresionante en este momento en el país. O sea, los crímenes están ahí, o sea, la impunidad es impresionante. Ahora, hay una criminalización de la autoridad también sobre las personas trans, sobre gays, sobre lesbianas, basta ver qué les pasa en las cárceles, basta ver qué pasa con la policía. Los funcionarios públicos metidos en este acto de criminalización no están capacitados para enfrentar el tema, sino al revés, son parte del problema. Definitivamente. Hoy yo creo fundamental, que es precisamente lo que me refería hace un rato, tenemos que empezar desde el gobierno federal, estatal o locales, a concientizar al servidor público de estos nuevos esquemas. Y de verdad que al final lo que primero necesitamos hacer es entender estos esquemas para poder generar políticas públicas que nos permitan avizorar un problema y resolverlo, porque solo de esta manera vamos a poder contraatacar el esquema cultural que traemos o el chip que traemos dentro de cualquier esquema formal de familia que ya tenemos previsto. Y creo que es fundamental no ver todo lo malo, porque hay legislaciones antidiscriminatorias en México, en todo el país, ya prácticamente. Está en la legislación, pero no hay una política pública donde a los que tienen que legislar, los que tienen que hacer que se ejerza ese derecho, lo hagan. O sea, si tú vas con los jueces, la homofobia y el odio hacia las mujeres que se tienen es terrible. La discriminación que tienen hacia los pobres, o sea, no son esquemas nuevos. No, el tema de discriminación es no solo contra la homofobia, y creo que es un tema que hay que trabajar de manera profunda y fundamental. A ver, ¿qué pasa en México? Déjenme ponerles un ejemplo. Una escuela justamente en Puebla o en Morelia o en Irapuato, donde el niño regresa a su casa y le cuenta a sus papás que le enseñaron el respeto hacia los homosexuales. Y el niño va en cuarto de primaria. Es decir, ¿qué pasa si de pronto hacemos de la escuela el espacio para la construcción de una cultura a favor de la diversidad? Yo te voy a poner el ejemplo de Michoacán la semana pasada. El movimiento lésbico, homosexual y trans en Michoacán saca en su articulación la propuesta de nombrar el 17 de mayo como el líder internacional contra la homofobia. Y por otro lado, hay una iniciativa para reformar su código civil para admitir los matrimonios entre personas de mismo sexo. Salen ellos a marchar para anunciar su propuesta de ley y sale el otro lado, la sociedad reaccionaria en contra de ellos. Y de este lado, las personas adultas traen niños a la manifestación en contra de las personas lesbianas y homosexuales. Imagínate ese enfrentamiento social. Es exactamente el enfrentamiento social que provocan aquellas personas que consideran que una mujer como yo no debo ser tratada con la misma dignidad con la que son tratados ellos. Es un enfrentamiento ideológico para el niño que no comprende por qué tiene que despreciar a una persona como él. Y cuando él sea grande y si fuera homosexual o heterosexual, tendré que ir barriendo y marginando a las gentes que son distintas. ¿Cómo le hacemos para que la política educativa abreve de estos valores de construcción de una ciudadanía moderna que protege derechos? Mira, y déjeme insistir, y la cultura laboral, y la cultura, digamos, de los empleadores, ¿cómo cambiamos? Estamos regresando al origen del principio del programa, pero ¿cómo hacerle con las políticas públicas? Yo te quiero compartir que dentro de la Secretaría del Trabajo estamos trabajando bajo varios esquemas. El primero y fundamental, me parece, es comentarte esto del día por la inclusión laboral en México, que se celebró el 27 de febrero por primera vez en conjunto con el Senado. Y que la verdad es una propuesta sumamente interesante. Primero, porque está avalado por la OIT. Segundo, porque estamos cumpliendo compromisos internacionales dentro de un México global. Pero sobre todo porque esto nos da pauta a generar políticas públicas de inclusión para personas con diversidad sexual, para personas con VIH-SIDA, y generar en este mismo tema de inclusión laboral un esquema que les permita tener un empleo digno, un empleo estable, un empleo de acuerdo a sus capacidades y no ser discriminados. Esto me parece fundamental. Lo que yo creo que tendríamos que hacer es cumplir con la Constitución. Si verdaderamente en la reforma de 2011, en donde los derechos, las garantías individuales dejaron de llamarse garantías individuales y se llama derechos humanos. El primer capítulo de nuestra Constitución, 29 artículos de nuestra Constitución que nos mandatan tratarnos en igualdad a todas las personas sin ninguna distinción y sin ninguna discriminación en ninguno de los ámbitos. Pero yo creo que eso sigue siendo teórico. O sea, hay que hacer que la ley se cumpla. Pero volviendo a lo que hablabas de la educación y cómo abrevar de esto, creo que tiene que ser con la visibilización y con el ejemplo. O sea, yo te puedo decir que una de las cosas que Felipe y yo decidimos hacer fue hacer visible, visibilizar nuestra familia. Porque todo el mundo decía que no podíamos ser una familia. Y yo te puedo dar como ejemplo la vida que tenemos en la escuela de mi hija, de nuestra hija, que es maravilloso como las maestras decidieron, órale, nunca hemos tenido este caso, pero lo vamos haciendo juntos. Y le dijeron a los padres de familia, le entran, le entraron. Pero la visibilidad es un punto. Sí, por eso. Pero siempre le echamos, yo siento que se le echa la carga al Estado. Yo creo que la sociedad se tiene que asumir una responsabilidad de educar a sus hijos entre su casa. Si los educas, va a haber menos crímenes, va a haber menos el uso de las drogas indiscriminado y absurdo. Porque nadie habla de eso con sus hijos. No hablas de sexo, no hablas de seguridad, no hablas de que no alcanza la comida, que por esto y eso. O sea, no hablas con tus hijos. Yo apoyo justamente la idea de Jaime, que a fin de cuentas, para que haya un cambio fundamental en políticas públicas, debe de haber un cambio primero en la gente. Y en el momento en que la gente esté informada sobre sus derechos, sobre lo que puede hacer o lo que puede demandar ante el gobierno, entonces es cuando se va a generar un cambio real. No podemos esperar que haya un cambio de la noche a la mañana si la gente no lo demanda y si la gente no lo expresa. Sí, yo creo que las historias exitosas de los movimientos y de los avances en materia de reconocimiento de derechos pueden marcarnos la pauta. Claro que surge de una necesidad. Nosotros siempre decimos que nuestras causas, nuestra causa por la igualdad y la no discriminación, surge por amor y por dignidad. Y muchas de las causas de los movimientos sociales así es. Y se articula la sociedad, ¿no? A veces creemos que el Estado es aquello institucional. Nosotros somos parte del Estado. Y nosotros tenemos un compromiso con el Estado. Y nosotros trabajamos también con el Estado y por el Estado. Y transformando estas leyes, creando estos institutos, creando un andamiaje en donde nuestra igualdad deba ser garantizada. Y todos seamos quienes velemos por ser tratados y tratar a los demás con igualdad. Fíjate que en el ámbito laboral también, y me encantaría platicarles al auditorio, hay tres esquemas diferentes. Nosotros, por ejemplo, desde la Secretaría, otorgamos distintivos a las empresas que son parte de esta nueva práctica de la inclusión laboral. Si tú eres una empresa que genera medidas positivas o afirmativas a favor de erradicar este tipo de discriminación, si tú eres una empresa que tiene un código de ética que no permite la discriminación, si tú eres una empresa que tiene un código que genera el llevarse bien entre sus colaboradores, el conciliar el trabajo y la familia, que significa que no lleves los problemas de tu trabajo a tu casa, ni de tu casa a tu trabajo y viceversa, y que de esta manera nos permita tener un esquema de inclusión y de productividad en la empresa, entonces se distinguen a través de un distintivo que se llama Empresa Familiarmente Responsable, o el distintivo incluyente Gilberto Rincón Gallardo, que habla de incluir precisamente a personas de diversidad sexual, de incluir en las labores a personas con VIH, SIDA, entre muchas otras cosas. Y creo fundamental que este tipo de esquemas sean desde el gobierno federal y a través también de los gobiernos estatales que se promuevan, porque solamente así vamos a lograr permear dentro de la sociedad. Pues sin duda este es un país de claroscuros, este tema no se escapa, esta lógica, pero como decía al principio, después de conducir año con año el programa alrededor de esta fecha y tocar el tema, si voy viendo, por lo menos desde esta humilde trinchera, un avance. Definitivamente. Lo estamos hablando, lo estamos tratando desde un punto de vista distinto, se están transformando las leyes, las políticas, la cultura. Quizá nos ocurra lo que ocurrió con el divorcio. En 1929 el Distrito Federal fue la primera entidad que lo admitió, lo legalizó. El resto de la república gritaba que los chilangos estaban destruyendo a la familia con el divorcio. En 1950 ya el divorcio era legal en toda la república. Quizá lo que estamos aquí hablando, todavía algunas zonas, de algunas secciones del Estado, pronto será patrimonio cultural de toda la república. Ojalá, con eso nos encontremos. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado en la espiral. Y bueno, pues seguimos anualmente haciendo esta revisión y cualquier otra que sea necesaria la hacemos antes. Muchas gracias por habernos permitido entrar a sus hogares. Nos vemos próximo miércoles, 10 de la noche, 11 TV México. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!